Se acabó el recreo. Es hora de visitar la zona de guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Y qué es? ¿Anás? ¿O has visto una roba en el barril? No, 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 no. ¿En dónde viene? A la mesa que me falleció. Ya, ¿qué es? Acá implication. Lo que quiero decir. ¿Lo tengo que a poner aquí? no more no more i give all my all my money oh you're welcome yes i'm from spain jenny parle pas francés no jenny parle pas francés no my my future marco dile que yo no hablo francés que el que habla francés eres tú que eres el hijo ok ok no 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 y ah here piu es el boss no, me voy a ir a captar de mi people capturar 3 2 2 2 3 2 3 3 6 9 9 10 10 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 21 22 22 22 22 22 22 23 23 25 25 22 22 22 22 23 23 23 24 22 23 23 24 24 25 25 25 25 24 25 25 25 25 26 25 25 25 ¿Qué? no 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 No, mam. Regroup, please. Regroup. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Oh, mam. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.